El pasado 4 de agosto, Sonson conmemoró 221 años de fundación. Diversas actividades se realizaron en diferentes espacios del municipio. Esto con relación al año anterior, en la cual la celebración fue virtual. Sonson se destaca en Colombia por ser uno de los municipios que supera los 200 años de fundación, siendo de los más tradicionales e históricos de Antioquia. Es un honor haber llegado a los 221 años con un municipio completamente sano, un municipio completamente progresista, un municipio echado para adelante. Me parece que fue muy interesante eso. Fue de los pocos municipios que nació con todos los protocolos, con todos los honores. Tuvo acta de fundación, se hizo un trazado en damero que lo hizo rinza falta de 144 manzanas, con calles completamente rectas, carreras completamente rectas, sin necesidad de instrumentos, únicamente con una escuadra y una cabulla de cien balas castellanas. Y el municipio ha sido muy ordenado, ha sido muy bien dirigido, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Asimismo, desde la Dirección Técnica de Cultura, se realizó un evento artístico y cultural en la plaza principal, para homenajear los 221 años de historia municipal. Este año ya abriéndonos un poco la presencialidad, teniendo cuidados de protegernos de los aforos. Hicimos en el parque principal, aprovechando que es un espacio libre, donde pudimos hacer un acto protocolario, los diferentes invitados, donde se llevó y se engalardonó nuestro sonzón del alma. Luego culminamos con unos actos culturales, donde se mostraron todos los diferentes procesos de la Dirección Técnica de Cultura del municipio. Y en este momento, pues estamos también seguidos de celebración por el Centro de Historia, acá en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, donde se le sigue rindiendo un gran homenaje a nuestro municipio. Desde las diferentes instituciones culturales, se hace un llamado a los habitantes del municipio, a valorar y conocer la riqueza histórica que tiene Sonzón. Cierto, es la invitación a todos los jóvenes, también a los educadores, que desde las instituciones educativas, no tanto a los estudiantes tengan como una obligación aprenderse la historia, sino que ellas la puedan hacer con amor, como uno pudo crecer, digamos, en este tiempo en el colegio, porque amamos la cultura, tenemos ese sentido de pertenencia por nuestro municipio, gracias también a nuestros educadores, a nuestros padres, de que sentimos con orgullo tener un traje típico, decir con orgullo que somos sonsoneños en cualquier parte de Colombia, del mundo donde estemos, de saber que Sonzón tiene una riqueza cultural, patrimonial, que no sé qué mucho el municipio lo tiene, y una gran historia de su fundación. Porque los jóvenes son los que tienen que recibir este municipio cuando los viejos desaparezcamos, entonces van buscando su norte, creo que la mejor forma es buscar su norte por ese lado. A lo largo de los más de 200 años de historia, Sonzón ha atravesado por tres diferentes momentos, las guerras civiles del siglo XIX, las crisis económicas del siglo XX y la época de la violencia a finales de los años 90 y finales de los 2000. De estos difíciles momentos ha salido avante. La cooperativa Servicop se une a la celebración de los 221 años de la historia municipal, a la vez que se siente orgullosa de aportar al desarrollo y progreso de Sonzón. Felicidades al municipio de Sonzón, su institucionalidad y sus habitantes en los 221 años de historia.